La diarrea es una patología que se caracteriza por esos movimientos frecuentes intestinales acompañados de deposiciones líquidas o blandas. Dura un par de días y persiste durante semanas puede indicar un trastorno grave como una infección o una enteropatía inflamatoria o una afección menos grave como el síndrome de colon irritable. Las causas de estas son los virus, los más frecuentes son los novavirus, el citomegalovirus, de la hepatitis, el rotavirus que es la causa más frecuente de las deposiciones líquidas o la diarrea aguda infantil. Bacterias y parásitos a través de los alimentos pues podemos contaminarnos con diferentes parásitos, entre estos pues están la yarda alambia, el cristosporidium y entre bacterias pues podemos encontrar la salmonella, la chiguela, la echerichia coli. Se dice que los síntomas y los signos más frecuentes pues son las heces blandas y acuosas, el cólico abdominal, fiebre, sangre en las heces, náuseas, vómito. Cuando consultar al médico pues es fundamental que todos ustedes consulten cuando presenten diarreas continuas después de dos días, cuando noten síntomas o signos de deshidratación, dolor abdominal intenso, sangrado en las heces fecales, temperaturas, fiebre mayor a 38.2. Los síntomas en los niños y cuando ustedes deben comunicarse con su médico es cuando presenten deposiciones líquidas mayores a 6 en un día o cuando estos sobrepasen las 24 horas adicionalmente cuando presenten heces oscuras o con sangre y temperaturas mayores a 38.2 y signos de deshidratación. Entre estos signos, los signos de deshidratación en los adultos pueden ser la sed excesiva, la boca y la piel seca, disminución en la orina o la diuresis, fatiga y debilidad. Y en los bebés pues cuando no han mojado el pañal, cuando presentan boca y lengua seca, cuando presentan fiebres o temperaturas mayores a 38.2, cuando lloran sin lágrimas, cuando hay hundimiento a nivel de los ojos, a nivel de las mejillas o a nivel abdominal. ¿Cómo prevenir la diarrea? Entonces pues lavarnos muy bien las manos con frecuencia, aplicar jabón, prestar atención a los niños, lavarse muy bien las manos, aplicarse jabón, prestar atención a los alimentos que estén consumiendo, los niños pues preguntar al pediatra o a los médicos de su atención acerca de la vacunación de rotavirus para disminuir pues esos episodios de las gastroenteritis. Cuando ustedes cumplen esas características que les estoy informando, pues acudir a los diferentes lugares donde ustedes reciban sus servicios sanitarios para que le realicen un cuadro hemático, un coproscópico que es el examen de materia fecal en caso tal de que ustedes lo requieran. El tratamiento fundamental para controlar la diarrea, entonces los cambios de estilo de vida, los antibióticos, la hidratación con pedialite, mantener los niveles de electrolitos pueden ser con jugos naturales para el potasio y las sopas para reponer el sodio, tomar probióticos, los antidiarreicos también funcionan. Entonces amigos, estas son una serie de recomendaciones, recuerden que el tema de hoy fue diarrea y que es chévere que todos ustedes puedan recomendar estos videos, pueden compartirlos en las diferentes redes sociales. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube, también Twitter, Fanpage, en Facebook.